A eso lo enviamos para todos los padres Muchas felicidades Que Diosito lo bendiga ¡Voy nomás! Papá Soy el niño que rendido de tu mano Iba corriendo Tratando de igualar tu paso Papá Soy aquel que te invitaba Con tus gestos y miras Porque sabes Lo sentía Como parte mía Papá Si sin querer No te fallé Perdóname Es que yo todo el tiempo Quise ser Igual que tú Ser como tú Con la frente siempre en alto Como tú Con las manos siempre francas Tal tu amor cuando hace falta Con tu fuerza Tu enteneza Tu alegría O tu tristeza Ser como tú Muchos felicidades Muchas felicidades A todas las personas Que llevan el sustento A todos los padres Hoy en su Papá Soy aquel que rebatía Todo lo que tú decías Tratando de imponerme Siempre Siempre Papá Soy aquel que te he retado Para ver Para ver si te he ganado Ser como tú Ser como tú Con la frente siempre en alto Como tú Con las manos siempre francas Dando amor cuando hace falta Con tu fuerza Tu enteneza Tu alegría Tu alegría Tu tristeza Ser como tú Ser como tú Muchas felicidades A todos los padres Hoy en su día Les deseamos Los pioneros Felicidades 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 Felicidades